¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de K-World. El día de hoy les traigo un video muy especial, pues es de un drama que acabo de finalizar, que es Meteor Garden. Es un drama chino que inició en julio del 2018 y terminó en agosto del 2018. Son 49 capítulos con un especial. Es romántico, escolar, tiene drama, tiene locaciones no solo en China, sino también en Canadá y Londres. Meteor Garden o Meteoro Garden nos cuenta la historia de Don Shanghai, que es muy parecida a la historia de Boys Over Flowers o Hanayuri Dango en su título original en japonés. Este drama, la verdad, que a mí me encantó porque nos muestra a una chica ya de universidad, un poco más grande, un poco más madura, que ya no es una chiquilla de 14, 15, 16 añitos como la que nos mostraban en Boys Over Flowers y muestran otras etapas de relaciones que, la verdad, para mí fueron muy, muy buenas. Y la verdad es que las escenas que tienen Don Shanghai y Dominsu son muy, muy buenas. A mí me encantaron, me causaron mucha risa, mucha ternura. Los protagonistas, los F4 o los F4, la verdad es que están muy lindos, me encantaron. Y la historia me atrapó, a pesar de que he visto Boys Over Flowers y Hanayuri Dango en numerosas ocasiones. El reparto de Meteor Garden es el siguiente. Don Shanghai está protagonizado por Chen Yue. Dominsu está protagonizado por Zilang Wang. Hwasi Li está protagonizado por Wan Hong. Ximen por César Gu. Y Mei Zhu está protagonizado por Liang Jing Kong. La verdad es que yo no sé muy bien pronunciar estos nombres, pero espero haber hecho mi mejor esfuerzo. El tema de apertura del drama For You está interpretado por nuestros hermosos F4. Dilang Wang, Wan Hong, Liang Jin Chong y César Wu o César Wu. El tema de clausura Love Existen está interpretado por Wei Qi Qi. Los invito a escucharlos en las diferentes plataformas de streaming de música o en YouTube, porque la verdad son canciones que a mí me encantaron. El drama nos relata la historia de Don Shanghai, una chica de clase baja que entra a una de las más prestigiosas universidades del país. Además de ser privada y exclusiva, va demasiada gente rica, entre ellos los F4, cuatro herederos de las principales familias del país. Allí conoce a su líder, Dominsu, después de un desafortunado incidente en el que él, por error, rompe el teléfono de Don Shanghai. Esto causa algunos roces y provoca que a nuestra hermosa Don Shanghai no le caiga nada bien Dominsu. Sin embargo, a Dominsu le provoca otro tipo de sentimientos, pues es la primera chica que no le tiene miedo ni lo trata como un niño de porcelana, por ser el heredero de la famosa compañía Dominsu o el imperio Dominsu. Esto provoca que a nuestro hermoso protagonista le empiece a gustar Don Shanghai, su forma de ser, y además que le agrade que una persona lo trate como un ser humano normal. A pesar de que Dominsu es el primero en mostrar el afecto que siente por Don Shanghai, ella no siente lo mismo, pues siente que es un prepotente, que lo único que quiere es conseguir lo que él desea y ella no es de esas chicas. Pero las acciones y los buenos momentos que llega a tener con Dominsu hacen que ella cree fuertes sentimientos por él que van a ir creciendo con el tiempo y con los detalles que él le demuestra. En el inicio del drama, Dominsu es un chico prepotente que lo único que piensa y quiere es que se haga su voluntad. Pero Don Shanghai y su forma de ser le enseñan que la vida no solo depende del dinero y el poder que tenga tu familia, sino de tu personalidad, tu perseverancia y quien quiera ser tú en la vida. Al final del drama nos damos cuenta que Dominsu no solo creció como persona, sino que también ayudó a crecer a todos sus compañeros y amigos de los F4, a ser mejores personas y a darse cuenta que no solo ellos existen en el mundo, ni sus poderosas familias con tanto dinero, sino que también existen personas que no necesitan tener tantas cosas como ellos para ser felices y ser plenos en lo que ellos hacen. En algunos capítulos, Dominsu nos demuestra que puede ser muy celoso y posesivo con Don Shanghai, pues no permite que tan fácilmente se acerquen chicos desconocidos a ella. Además de que la cuida, procura y protege en muchas ocasiones, incluso dejándose golpear por unos gangsters que secuestran a Don Shanghai. La verdad que ese capítulo a mí me llegó al corazón porque fue muy emotivo. El drama nos muestra que el amor y la perseverancia de alguien pueden llevarnos muy lejos y en este caso permitieron que Dominsu y Don Shanghai, una chica de clase baja, pudieran estar juntos a pesar de que en ciertos estándares o pensamientos de personas no fueran de la misma clase social. A mí me pareció un drama muy bueno, muy bonito, muy divertido, muy entretenido y muy fácil de ver. La verdad yo no quería que terminara, lo terminé hasta ahorita porque me resistía a que ese drama acabara, a que esos gritoneos, esas peleas, esas conversaciones que ellos tenían terminaran. Pero pues, todo lo que inicia tiene un fin. Un drama que me dejó muy enamorada e intrigada de los dramas chinos. Y además agrego a un nuevo amor a mi colección, porque por si no se los había comentado en algún otro de los videos, yo tengo muchos amores asiáticos. Y Dylan Wang, ahora es un nuevo amor chino. La verdad es que aún estoy explorando estos dramas chinos, son muy pocos los que yo he visto, pero espero que las recomendaciones que vienen después de esta les gusten y ustedes se animen a ver más de estos dramas. Recuerden que si a ustedes, como a mí, les encantó Meteoro Garden o Meteor Garden, me pueden dejar en la cajita de comentarios cuál fue su escena favorita, quién de los F4 fue su favorito y qué les pareció este drama. Como ya les dije, creo que ya los aburrí. A mí me encantó y espero que a todas las personas que lo hayan visto, lo hayan disfrutado. Como dato curioso, yo lo vi en Netflix, así que si ustedes tienen esta aplicación, pueden verlo ahí. Nos vemos pronto en un video más de K-World. Y recuerden que se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Bye, bye.